Y no me importa tu pasado, para mí ya está borrado. Los dos no vamos a sufrir, solo nos interesa el porvenir. En la palma de tu mano, he leído toda tu vida, has ido en ese hueco donde te seguí. Llegué a tu pasado, a tus efímeros amores, en la palma de tu mano toda tu vida se ilumina. Me acerco a ti y te tomo en mis brazos, y entonces el sol brilla y se llena de alegría. Y no me importa tu pasado, para mí ya está borrado. Los dos nos vamos a sufrir, solo nos interesa el porvenir. En la palma de tu mano, he decidido dónde vivir. No hará falta un palacio, para vivir junto a ti. En la palma de tu mano, cada mañana será más bella. Cada noche brillará estrella, solo en la palma de tu mano. En la palma de tu mano, he leído toda tu vida, has ido en ese hueco donde te seguí. Llegué a tu pasado, a tus efímeros amores. Los dos no vamos a sufrir, solo nos interesa el porvenir. Los dos no vamos a sufrir, solo nos interesa el porvenir.